Al menos un par de frentes de guerra ha abierto la justicia peruana esta semana contra el aún vivo, temible y bastante activo terrorismo peruano. Quiero apelar a esa grandeza y a esa generosidad para pedir la libertad de mis compañeros. Y es que primero el procesado por terrorismo Guillermo Bermejo ha quedado esta semana en el punto de mira de las autoridades al presentarse a la sede de Fiscalía de la Nación para responder por una recatafila de acusaciones serias por presunto tráfico de influencias, todas vinculadas al caso de los operadores de la reconstrucción. Y es que tras las revelaciones de un colaborador eficaz, el congresista comunista ha quedado inmerso en un turbio escenario de espinosas acusaciones. ¡Viva Bermejo! ¡Viva Bermejo! Bueno, la idea del día de hoy ha sido venir aquí, nosotros nos enteramos el día de ayer del requerimiento que están haciendo en el tema de iniciar estas investigaciones. Y rápidamente, bueno, nos enteramos ayer por la tarde-noche casi y hemos venido a primera hora del día de hoy a decirle a los señores de la Fiscalía que estamos poniéndonos a derecho a que puedan investigar lo que quieran. La apresurada y circense aparición de un Bermejo escoltado por su portátil en Fiscalía se debe a que el pasado 23 de agosto un colaborador eficaz con código CE29-2023-EFICOP informó al equipo especial que Bermejo y su entorno habrían recibido el 2% de los contratos de la autoridad para la reconstrucción con cambios. Por ello es que el parlamentario no esperó y acudió personalmente al Ministerio Público acompañado de su abogado, Ronald Atencio. Uno de los puntos más álgidos de la denuncia señala que un sobre con 40 mil dólares, presuntamente proveniente de una obra ilícita en Piura, fue llevado a la residencia del congresista en Santiago de Surco en agosto del 2022. Sin embargo, Bermejo no habría aceptado el dinero y habría dirigido a su asesor, Yul Valdivia, a entregárselo a Jaime Jara, un colaborador cercano. Adicionalmente, el delator añadió que en noviembre del 2021, Yul Valdivia recibió 100 mil soles del empresario Elmer Macha Coronación, supuestamente para favorecer a este último con el decreto de urgencia 102-2021, que autorizó financiamientos municipales durante el gobierno de Pedro Castillo. Temas diferentes, ¿no? Uno es una demanda competencial presentada por el Ministerio Público, no por la doctora Benavés, por el Ministerio Público como institución, ante el Tribunal Constitucional, contra la Junta Nacional de Justicia, para que el tribunal, haciendo la mejor interpretación constitucional, delimite cuál es el alcance conceptual de las facultades y atribuciones que tiene la Junta de cara a las actividades de gestión que tiene el Ministerio Público. Entonces, por otro lado, ante la evidencia de estar ante un órgano en parte parcializado, se ha planteado a título personal una demanda de amparo ante el Poder Judicial contra la Junta de Justicia, solicitando que dos de sus miembros se inhiban, o sean apartados, del conocimiento de las denuncias. Mientras tanto, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien lideraba la investigación contra Bermejo, enfrenta su propio conflicto legal. Ha presentado una demanda del conflicto competencial contra la Junta Nacional de Justicia, al TC. Benavides alega que la JNJ ha ejercido potestades sancionadoras indebidas, interfiriendo en el principio de separación de poderes. Las investigaciones preliminares de la JNJ apuntan directamente a la titular de la Fiscalía, desatando un pulso entre ambas entidades. Resulta bastante interesante que la Comisión Interamericana haya aceptado la admisibilidad de este caso por los más diferentes puntos que los denunciantes señalan. En primer lugar, porque los juzgamientos realizados por jueces sin rostros o jueces militares fueron anulados por decisión del Tribunal Constitucional en la sentencia de Marcelino Tineo, la cual también modifica y precisa el contenido del delito de terrorismo. Y en la otra cara del país, el país se encuentra enfrascado en un conflicto jurídico internacional con el MRTA. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, ha admitido una demanda presentada a favor de Víctor Polay Campos, fundador del MRTA. El recurso cuestiona las condiciones carcelarias de Polay y el respeto a sus garantías judiciales. Ante esto, el ministro del Interior, Vicente Romero, afirmó que el Perú, como miembro del sistema interamericano, respeta los derechos humanos de todos sus ciudadanos. Nosotros podemos afirmar que bajo ningún punto de vista y bajo ninguna consideración el Estado, el gobierno, va a dar pie a que se enerve en el sentido de las sentencias pedidas por los tribunales peruanos, que repito, ese no es el tema de fondo de este proceso, y tampoco vamos a permitir que estos terroristas que causaron tanto daño y tanto desasosiego por varias décadas a los peruanos puedan circular libremente sus peticiones en los organismos jurisdiccionales internacionales. Mientras tanto, Fiscalía le ha regresado el golpe a Polay. Las heridas del pasado han quedado reabiertas al reabrir investigación contra Víctor Polay y otros seis involucrados en el caso Las Gardenias, un ataque terrorista en 1989 en Tarapoto que afectó a miembros de la comunidad LGTBI. Así ha pasado esta semana en que, por un lado, hemos vuelto a revivir el fantasma del MRTA y de su aterrador líder Víctor Polay, que pretende a estas alturas de nuestra historia salir libre. Y por otro, hemos visto al investigado por terrorismo Guillermo Bermejo en el filo de la cornisa al ser acusado de corrupto y coimero. Vaya semana en que todo indica ha sido la izquierda radical peruana la que no ha salido bien parada.